Compré los chocolates de Mr. Beast Corre perra, corre Los verdaderos y originales chocolates de Mr. Beast Así que vamos a probarlos y vamos a ver Del 1 al 10, que buenos están A ver si de verdad me da la pena No es tan caro, valen como 3, 4 dólares Pero vamos a ver si la calidad lo vale Se ve, vamos a ver Miren, viene así Vamos a probarlo Un chocolate muy negro Ven Calamardo, te has superado a ti mismo Pero no está mal Al principio entró muy fuerte Pero Que bueno, que rico No Es adivina papaya, que rico Oye Está muy bueno esto, bro Es como un chocolate negro Pero no es como los demás No es como los demás chocolates que Que empalaga Es un chocolate rico Es como chocolate puro Pero sin llegar, tú sabes Oh, que rico otro Otro parece que más Chocolate de Mr. Beast Sí, mi gente Creo que mañana vamos a hacer El video probando las hamburguesas O la semana que viene No sé Vamos a ver Probando las hamburguesas de Mr. Beast Pero hasta ahora Chocolate 9 de 10 Se le puede poner Fácil 9 de 10 Que rico Chocolate Yo compré como un par de barras Pero yo no Voy a comprarme más Ese es un verdadero hombre Están super que rico, bro Y bueno, mi gente Comiendo este chocolate tan delicioso Despedimos este video Espero les haya gustado Les voy a tratar de subir video mañana Si no, entre semana Los quiero muchísimo Un besazo Espero les haya gustado Mi reacción a Bizarrat A la sesión de Bizarrat Con peso bruma Disculpen Es que tengo la boca llena Y sigo hablando Muy mal educado Disculpenme Los quiero mucho Un besazo Espero les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Comenten Todo lo que les dé la gana Así que Sin más demora Bye